Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y pues bueno, en esta oportunidad estamos camino a una casa a un beneficiado y pues, que creen, sabemos algo muy especial para él y pues nos está haciendo algo difícil el paso porque está muy escabroso, vean por ejemplo aquí hay una gran zanja, aquí está Mercy apoyando a Caloy y aquí tenemos a la gata hola, hola esta Carmen y aquí está, se me olvida su nombre Amy Amy y su hija, y ahí va su esposa Amy y Mar y Salvador, Don Salvador el mexicano aquí vamos aquí le está acostando a Alfonso, vean como va está bastante difícil el camino, pero bueno, nada es imposible y pues logramos llegar a nuestro destino ¿cansadito? sí, mira un poquito un poquito, bien fatigado se nos dejó venir el agüita vamos a apresurarnos pues bueno, comenzaron a bajar el ropero casi echan punta las patojas, miren está bastante pesadito el ropero pues ya que es de pura madera entonces quiere de fuerza pues aquí viene el jefe nos va a echar la mano aquí con la con la entrada del roperito y pues ya verán y pues ya verán ustedes más adelante para qué familia beneficiada será si pesa pesa Carmen vean son pilas las patojas y se nos dejó venir el agua se nos dejó venir el agua se nos dejó venir el agüita que hay mucha piedra y por el agüita pues las piedras se ponen resbalosas y les cuesta más a ellos aquí vienen ellos con todo hasta Don Salvador nos ayudó estaba pesadito se van a mojar se van a mojar le digo entonces lo van a entrar ya pues por el agüita entonces no quieren que ese arbolino y lo van a entrar aquí vean Carmen que fuerte tiene se cansaron venga se cansaron ya sale que aquí viene venga cansadita Carmen mire Doña Angélica si lo esperan Angélica para lo que costó pero valió la pena con el coque este todavía está empacadito destapro Doña Angélica todo suyo Doña Angélica mire ábralo ábralo emocionada Doña Angélica si sueño mira ahora ya va a tener donde guardar su ropa sin palabras no Doña Angélica esta es su ropa Doña Angélica no tenía donde pero si se la va a tener bien dobladita a los niños si el color está bonito y va a tener espejo para ver ajá ya tiene espejo ahí para verse trae un pequeño tocador este es de pura madera Doña Angélica de pura madera nada de playboy lo que pasa que como Doña Angélica pues no tiene piso ajá entonces acá pues que le ponga algo ahí en las patas pero se le trajo de pura madera para que no se le no le perjudique no le perjudique porque los otros que son de otro material más sencillo se inflan al mojarse si por eso pesa si si vi que les puso un montón este es de pura madera ajá que le parece Doña Angélica retirate un poquito alejate 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 esto varía aquí no se está feo aquí no se está feo ¿no? ¿dónde está? hasta abajo se caen a veces Carmen ya ven miren chica Doña Angélica es suyo ahora todo suyo ábralo toquelo es suyo mira como te aleja cuidado la emoción la emoción son pueblos miren cuantos espacios miren tres espacios en este lado ay está nerviosa había tenido anteriormente en rapar a esto de Angélica no nunca por primera vez entonces si que malo siempre la mano si es que está bien nerviosa miren y miren hoy la vinieron a visitar unos suscriptores miren hay tres por este lado ellos la miran a través de los videos don salvador imal amy 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 y amy y los suscriptores ajá bueno han visto los videos de Doña Angélica no no han visto el caso ay que bueno ya conozco la han visto mira Doña Angélica está o su amigo de la tele miren la miran hasta allá me está otra vez por eso es que decidimos venir a conocer aca como estamos como vive la gente ahora están viviendo en carne propia lo que vivimos todos los días para entregar las ayudas miren que yo yo soy una persona pobre yo vivía igual aquí igual en el sol digo así casas de madera ajá si yo no me admiro de la pobreza si ha conocido más o menos la situación si ahorita gracias a Dios ya pues no no somos ricos pero ya tenemos cuando vemos a comer ya hay una estabilidad económica hoy ya comemos tortilla con manteca nada más ya está la manteca si ya no nos está a comer con manteca ni a manteca ya no nos ay el niño está besando al espejo te gusta te gusta te gusta te gusta el ropero está chulo es tuyo ¿te gusta nene? ¿cuándo vas a guardar tu ropa nene? ¿en qué gaveta vas a guardar tu ropita? ahí ¿en cuál? ¿cuándo trae tu ropa y la echamos ahí? hasta la una ¿cuál? hasta la una gaveta doña doña angélica este ropero pues es de los fondos que habían que se recaudaron para arreglar su casita ¿va? gracias a Dios ya está su casa entonces como usted decidió invertirlo en un ropero que le hacía mucha falta pues aquí está vea sí muchas gracias algo que se queda sin palabras es que hoy se queda sin palabras son varios suscriptores porque era una ayuda de varios bueno pues yo le deseo muchas gracias a todos los suscriptores ¿verdad? porque yo no me esperaba este gran ropero me dejaron sin palabras ¿verdad? porque no me alcanzaba para comprar esto entonces como ustedes se dieron cuenta en un baño o cartones yo tenía mi ropa porque no tenía donde yo echar mi ropa ¿verdad? yo le deseo de todo corazón a todos los suscriptores que me echaron la mano muchísimas gracias y que Dios los bendiga y que Dios los protege de todo corazón gracias mire la recompensa y siempre lo hemos dicho ¿verdad? hemos visto la situación de su mamá usted con su niña se ha ido a desvelar a aguantar frío a aguantar hambre y mire hoy la recompensa es grande sí gracias y a todos los suscriptores esas son las palabras de doña Anglica entonces yo creo que vamos a ponerlo adentro ¿verdad Alfonso? sí es que ando traer la factura 1900 costó pero les vamos a enseñar ahí el recibo la constancia exacto en 1900 ¿verdad? ¿qué es? en 1900 salió el ropero y esta es la constancia si se vean aquí arriba está el dato 1900 ahí está entonces pues vamos a entrar el ropero vamos a entrar el ropero ahí que la contadora sea en el cargo y gato que me ayude aquí ¿qué tal don salvador nos ayuda? bueno entonces van a proceder aquí los muchachos a entrar el ropero y pues si pesa pues como han comentado que es de pura madera es más difícil porque como el espacio aquí con doña Angélica es muy angosto entonces ahí lo van a acomodar don salvador nos viene a habilitar y a trabajar lo posible si mira las ironías de la vida van a golpear para afuera saque la niña porque venga para afuera como la acomodan devole devole allí y ahora para allá eso uy chica mira vamos a separar para allá ahí está los señores ya todos están casados ahí está ya está está diciendo lo alcohé lo que está iba a decir pila a los muchachos pero de ahí mejor pila a los señores porque ya los tres están casados entonces aquí fue como quedó ya el ropero de doña Angélica ahorita sí porque está el hombre ah pues ahí está el roperito y no sé cómo vale tiempito pues sí muchachos este fue un gusto compartir el videíto con ustedes la casita pues ahí quedó bonita ¿le gustó cómo va a estar viniendo tarde ay usted lo va terminando sí porque el relleno llegaba como por acá ¿no? aquí llegaba el relleno ¿ahí? y ahora le pusieron más ay sí ahora ya está sacó su mesa aquí come bueno chicos nos despedimos de este video y pues nos vemos en la próxima bendiciones adiós 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 adiós